Los grupos de 2º A y 4º A de Primaria del Colegio Español Acapulco presentaron el foro Mi Comunidad, con el propósito de mostrar al público las raíces, tradiciones y costumbres de Guerrero, para que las futuras generaciones se sientan orgullosas del estado donde nacieron. Al terminar la presentación, los jóvenes ofrecieron en el patio del colegio, a ritmo de chile frito, una verbena popular, con muestras de artesanías guerrerenses y un trueque de alimentos. Mira, yo creo que esto es muy bueno para nosotros como padres y también para los niños. El Colegio Español tiene una gran visión de arraigar en los jóvenes y en los niños las tradiciones mexicanas, sobre todo las de Guerrero, porque mucha gente no conocemos de dónde venimos. Yo creo que para mi hija y para mí es muy importante saber de dónde vengo, qué significa nuestro idioma, nuestro mestizaje, nuestra música. Muy bien, la verdad que son valores que los niños deben de tener, tradiciones que deben de conservar para que quieran más a nuestro bello puerto de Acapulco. Es muy bonito que se hagan estos eventos porque los niños aprenden más, conocen más de nuestra cultura y sobre todo las tradiciones que tenemos aquí en el estado de Guerrero y principalmente en Acapulco. Sección Primaria del Colegio Español, Acapulco.